Música 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 No tendrá mi tiranjita, no sé cómo la dejé Yo tendrá mi tiranjita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, ella es mi cuerpo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, ella es mi cuerpo la dejé Y naquita linda, no te puedo acceder a tu tinajito Que mi puerto volverá Y naquita linda, no te puedo acceder a tu tinajito Que mi puerto volverá Música 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 Bueno y por ahí quedó la tinajita por supuesto Una canción que nunca pasará de moda por allá En esos carnavales campiranos en San Miguel y Morazán también Así que bueno, nosotros vamos a seguir aquí Saludando ahí a todos los amigos que se encuentran Transmitiendo en diversas redes sociales Ahí un saludo por mi modulo Mi amigazo Mauricio por ahí, un modulo Un saludo a viajantes por el apoyo Siempre que podían lo nuestro Así que bueno, nosotros vamos a continuar Al ritmo De vuelta los escenarios Vamos a ir llorando algo Saludando, se dice y suena Música 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 ¡Suscríbete!